En el día internacional de la no violencia contra la mujer en Jutiapa se realizó una caminata exigiendo respeto a sus derechos, el informe con Darwin Pérez. En el departamento de Jutiapa las mujeres marcharon este día celebrando o conmemorando el día de la no violencia contra las féminas, tomando en cuenta que en este departamento lamentablemente la cultura machista ha provocado de que muchas mujeres sean víctimas de violencia incluso dentro del hogar. Este día donde todas las mujeres nos damos a conocer, damos a conocer nuestros derechos y entre nosotros también hablamos de los derechos que tenemos, también obligaciones por supuesto, pero es donde les hablamos a todas que digamos no a maltrato, no a que nos intimiden por ser mujeres ya que nosotros valemos por ser mujeres. Las féminas exigen un cese a la violencia y también exigen inclusión, tomando en cuenta que las autoridades lamentablemente han tenido discriminados a este género. Lo que exigimos es que por ejemplo en las familias no haya violencia intrafamiliar, que haya la violencia contra la mujer o el mismo esposo, el maltrato, el acoso, ahí viene que tratemos la manera de dar una terapia a los hombres. Por una Guatemala en paz, desde Cutiapa para Noticiero Guatevisión, Darwin Pérez.